Si usted quiere empezar una carrera técnica, por ejemplo, en San Florida, o si quiere superarse por medio de la educación, yo siempre hago énfasis en este tema de superarse por medio de la educación, porque es lo que te va a garantizar tener una mejor oportunidad laboral, una mejor calidad de vida, y pueden llamar los vallos al 305-792-8242. Vámonos con nuestro amigo Yacel. ¿Cómo estás, Yacel? La primera vez que estás con nosotros aquí. Así mismo es muy buena tarde y gracias por invitarme. Yacel está representando a Trex Realty, como dice tu camisa, comprar, vender o rentar. Todo eso se puede hacer ahí en Trex por medio de Yacel, pero ¿por qué necesitamos, por ejemplo, nosotros un realtor al momento de comprar, vender o rentar una propiedad? ¿Por qué es tan importante esa asesoría? Bueno, es muy buena la pregunta. Hay diferentes escenarios, en este caso, comprar. Desde una persona que está empezando a comprar o es algo que es una persona que ya tiene experiencia, que quiere invertir, es importante que nos use como su agente o su realtor, porque lo vamos a llevar de la mano durante la transacción. Pero primeramente los primeros compradores, que son los que normalmente no han pasado la experiencia, son los que más apoyo necesitan y es donde más nosotros nos enfocamos como compañía y yo como agente, donde lo vamos a llevar de la mano a mejorar su crédito, si hace falta, precalificarse, ver a un banquero que es importante antes de empezar a buscar la casa. Tenemos una vez que ya todo ese proceso o ya tengo una idea de dónde quiere vivir, saber cuánto puede, hasta cuánto puede comprar y hasta cuánto se siente cómodo pagando. Sí, porque no es lo mismo que de pronto yo creo que una casa es un millón de dólares, pero puedo pagar una que solamente cueste 200 mil. Exactamente. Todo tiene que ver, son números que tienen que ver con la entrada de la persona y los gastos que tenga. No solamente es la casa, es las tarjetas de crédito, carros, etc. Es importante que se preparen financieramente con un dinero para el down payment, un enganche de la casa, va a incurrir gastos de cierre. Mi primer consejo para cualquier primer comprador o un comprador que quiera comprar ahora algo así, una propiedad, tiene que ahorrar dinero. Tiene que ahorrar dinero para poder saber todo lo que se va a enfrentar. Y en cuestión de los préstamos, hay personas que dicen, bueno, es muy difícil con un primer comprador, que un banco te dé un préstamo para comprar. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, en el mercado, en el último, bueno, en el 2018 para acá, el mercado financiero ha abierto muchas posibilidades para muchos compradores que tal vez antes de esa fecha no lo podían hacer. Dentro del mercado financiero ya existen programas que muchas veces no les verifican los taxes, que tienen, solamente le miran estermes bancarios, o hay algunos, ya recientemente han salido algunos, que no miran lo que es entrada de dinero. Que sí es un poco más riesgoso para los bancos y para el mercado técnicamente, pero son posibilidades que no existían hace un año atrás. De todas maneras, lo importante, primero, si usted quiere estar escuchando y quiere comprar una casa, un agente que le indique desde el primer paso hasta el último paso. Y sobre todo en el tema del crédito, has tocado un punto clave. El crédito muchas personas lo tienen joven o lo tienen malo o no tienen crédito. ¿Cómo ustedes ayudan a esas personas para poder mejorar hasta llegar a la compra de la casa? Bueno, reunirse con un agente o un realtor es bien importante porque como muchos, o nosotros mismos como compañía, tenemos una persona que le podemos brindar o asistir para que esa persona lo pueda hacer una evaluación financiera de dónde están ellos, si están listos, o tienen que esperar al próximo año, o necesitan hacer ciertos pasos, como mejorar el crédito, pagar deudas, si hay deudos de carro, diferentes situaciones donde hay que preparar a esa persona como comprador para poder comprar. Para que quede listo ya para poder comprar. Exactamente. ¿Y cómo nos podemos comunicar para que nos den una asesoría completa de cualquier tipo de compra, renta, o simplemente si usted quiere vender también su propiedad? Sí, en la parte de venta también lo cubrimos y ayudarlos a buscar renta también, o rentarles las propiedades, muchos inversionistas que nosotros les rentamos las propiedades también. ¿Y también se le mantiene como la administración de ellas? Esa parte no lo hacemos, la administración lo mantiene el dueño. Perfecto. ¿Y cuál es el número de teléfono? ¿Dónde nos podemos comunicar? Se pueden comunicar al 786-715-8182. Es tan importante, Yacer, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en nuestro programa. Y el tema de la asesoría es importante creo que en cualquier campo. Por ejemplo, ayer hablábamos...